Hola gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy os traigo una noticia muy interesante o una oportunidad según se mire, uno de los juegos más esperados y uno de los juegos metaverso, digamos basados en un metaverso un mundo completo llamado Sandbox, va a salir dentro de nada una semana en su pre-alpha, ya sabéis como van los juegos básicamente alfa privada, pre-alpha, alfa, beta y ya juego oficial, suele haber un montón de puntos por el medio ya depende de cada juego, muchos juegos llevan siendo años en beta después de su lanzamiento oficial cada uno pone el nombre donde quiera, el caso es que el juego de la RAM no es jugable y lo va a ser en 10-10 para varias personas el caso es que la forma que lo han hecho a mi me ha llamado tanto la atención y lo hemos visto en directo en mi canal de Twitch por cierto, seguidme por ahí, que me he puesto a mirar y he hecho los cálculos y he hecho no puede ser básicamente dice que si juegas el alfa, juega el alfa y consigue 1000 sand y 3 nfts entonces bueno, yo he dicho a ver, a ver malcaide, como que 1000 sand, me he puesto aquí, digo 1000 sand amigo malcaide, o sea me hablo yo así mismo en mi día a día, son 4025 dólares y estamos hablando de 3 nfts que bueno, a saber lo que valen, que es que puede ser mucho más que eso pero bueno, al menos no es un número exacto como lo que podemos ver aquí entonces yo he dicho, ¿cómo puede ser? no, tiene que ser algo en total entonces me he puesto a leer y abre la alfa, de hecho he dicho pre-alpha cuando realmente lo que sale ahora es la alfa empieza el 29 de noviembre y es hasta el 20 de diciembre ¿qué significa? ¿cómo se puede jugar? pues básicamente van a hacer una especie de sorteo y ya vas a empezar a jugar con un contenido limitado en un principio obviamente porque para los que no lo saben, Sandbox Gente son un montón de tierras donde cada uno puede comprarse un hueco, de hecho muchas empresas como Atari como los montañas rusas de Roller Coaster Tycoon, Walking Dead y mil cosas más han hecho sus propios juegos, pues hay concierto de Snoop Dogg, concierto de Deadmau5 mil cosas, no, no es una cuestión solo tan sencilla de un juego más bien lo que más lo podemos ejemplificar es con Roblox de hecho además tiene un poco la misma dinámica y se puede ver arriba cómo se hacen los juegos, hicimos un vídeo sobre eso, aquí arriba os lo dejo bueno, el caso es que va a haber una especie de llamado Alpha Pass ese Alpha Pass con él puedes jugar 18 experiencias exclusivas en el alfa y puedes ganar hasta mil Sant y tres NFTs, digo, no puede ser que den infinitas veces mil Sant porque esos son millones y millones, entonces, ¿cómo puedes entrar? esto es que es donde pone la información, pues se van a dar 5 mil alfa passes y tú dices, bueno, ya está limitado, ya es ninguna, bueno, ya al menos no son 10 billones 5 mil alfa passes van a ser quedados y ofrecidos a la comunidad va a ser un sorteo entre la gente que tiene una tierra básicamente como ventaja por tener una tierra, cuanto más tierras tienen, más posibilidades no tenemos tierra porque valen muchos miles la gente diariamente va a poder aplicar a unos sorteos en redes sociales y similares vamos a leerlo esto a fondo, luego después cómo participar tú y yo y cualquier persona normal o simplemente puedes comprarte el pase, el alfa pass en OpenSea que básicamente es el mercadillo más típico de Etero para poder intercambiar cosas si a alguien le apetece venderlo, entonces pues si te toca un sorteo y vale 4 mil o sea, vale mil Sant más 3 NFTs, pues se puede asumir que si te toca puedes venderlo por mucho dinero incluso más de lo que se puede ganar por teniendo en cuenta la especulación con los NFTs entonces, ¿cuánto es eso realmente? pues gente, yo me he puesto así en el directo y se me han caído los huevos al suelo he dicho, bueno, si valen 4 mil por 5 mil, ya sé que son matemáticas que muchos habéis hecho de cabeza pero aquí estamos, 20 millones de dólares en un sorteo de risa y además, según entiendo, los 3 NFTs que te van a dar son un dragón legendario una puerta para hacer tus cosas y una espada lila que es rara y bueno, que tú puedes decir, bueno, ¿cuánto va a valer esto? pues desde luego que no va a valer un euro eso os puedo asegurar que si es el primer NFT de la primera pre-alpha y va a haber solo 5 mil unidades, os puedo asegurar que esto va a valer muchísimo pero ya, si entramos en especulación de eso, ya el número creo que se va a 40 millones o más y eso te estoy diciendo con toda la sinceridad pero bueno, vamos a quedarnos con los números que ya sabemos que existen que son reales, que son además estables, según se mire pero bueno, dudo mucho que después de hacer esta explosión en metaversos se vaya a pique la moneda y el juego o sea, antes de salir, sale el juego, funciona, bueno, pues vamos a vender todos no creo, posiblemente valga más pero bueno, no nos volamos locos, gente, ¿cómo puede ser? y hablando de sorteo, por cierto, aquí estamos para hablar también de lo mío estoy haciendo un sorteito sencillito de una caja de Titan Arena, gente, de 100$ es muy sencillo participar, ¿vale? es la caja común, no sé, es para ver un poco cómo funciona esta página os tengo un enlace aquí abajo en un tweet y pues si me seguís aquí en YouTube, si me seguís en Twitter sobre todo unidos a la guild de XM Guild donde vas a dar casi 100 becas en Titan Arena que va a ser como 100.000, 150.000 dólares o sea, una bastante salvajada pues podéis participar y os toca una caja común y os la ha regalado bueno, no la ha regalado, el que se la gane, pues se la ha ganado el caso es que no es una beca, sino que te quedas con todo bueno, así es como dato de un sorteo de Malcaide, ¿no? pues un sorteo de Malcaide, ahí lo tenéis y un sorteo de Saturn Box pues teniendo en cuenta que son gente que su producto ahora mismo está valorado en 3.6 billones de dólares pues han hecho pues 20 y nos vamos a dar aquí encima y esto es NFT y venga, pa'lante muchachos entonces, ¿cómo se participa? parece que no es demasiado complicado bueno, aquí abajo, pues ponía además que había una ronda de inversión de 93 millones bueno, este proyecto es una salvajada, gente no puedo decir mucho o sea, no sé cómo va a salir no soy un vidente pero de en cuanto a Metaversos es el mejor Metaversos ahora mismo actualmente y es que encima viene con estas no sé, no sé yo creo que ese número lo han escrito hace un mes antes de que su moneda haga un x6, un x8, ¿no? pero bueno, el caso es que bueno, de hecho la noticia la han puesto hace 3 días así que 5 días así que se la suda, sin más ¿qué es la alfa? pues puedes jugar a la alfa y hay 18 experiencias dentro del juego que pues ni lo llaman juegos fijaos que es importante que no lo llaman juegos porque Sandbox es un Metaverso puede haber de todo y va a ser creado por el mundo de Sandbox o sea, ya no son o sea, por los creadores de Sandbox que no va a ser, por ejemplo yo y Willy compramos una tierra y hacemos algo, ¿no? que puede, de hecho es lo que va a ser el juego más adelante pero eso son experiencias hechas por ellos con el alfa pase es un ticket NFT para la gente que pueda explorar explorar esas 18 experiencias y ganar hasta 1000 Sand y 3 exclusivos NFTs gente sin el pase alfa van a poder participar en 3 de las experiencias en alfa en el alfa hub básicamente la parte central donde se van a poner los Cuesco funciona básicamente el juego de hecho lo vamos a ver en mi canal de Twitch seguro o sea pero no van a tener ningún play to arm bueno, es obvio si entran 10 millones de personas no pueden dar a 10 millones de personas mucho desde luego que en la alfa no entonces ¿qué puedo ganar con el alfa pase? este pase de aquí que tenemos el abuelito bueno, pues te dan 1000 Sand parece asegurado 1000 Sand exacto si completas todos los objetivos a ver a lo mejor uno de los objetivos va a hacer 100 flexiones y yo hago 12 no lo sé imagino que no va a ser complicado sería una cuestión de juega todos los modos y prueba todos los modos y te dan 1000 a lo mejor si haces 7 pues te dan 700 pero estamos hablando de 4000 dólares luego y luego 3 NFTs van a ser solo disponibles durante el alfa no sé qué significa eso pero para poder participar en esos rewards tienes que completar varios objetivos y completar el pase alfa eso es lo que pone por aquí así que yo imagino que es una cuestión de poder participar solo con el pase pero que es que más o menos seguro vaya entonces ¿cómo consigues ese pase malcaide? ¿ese pase qué es? bueno 1000 pases para la gente que tiene tierra muy bien eso el 99,99 de la gente que estamos aquí no tenemos pase fuera bueno si tiene más tierras no sé qué y luego pues va a haber social contest sorteos en internet más de 750 pases se van a dar cada semana durante 3 semanas o sea que van a dar 2250 pases si le sigues en redes sociales entre su discord y todo ese tipo de vaina yo lo haría mira yo personalmente si me están sorteando 20 millones mínimo de dólares yo me metería en un discord pero bueno eso ya cada uno si vuestra atención a ver está haciendo un meme pero es que es tan absurdo es que esto de los juegos nft de los juegos más exitosos es tan completamente absurdo que a mí en mi cabeza aceptó compras del pase pues no lo vamos a comprar el pase pues porque va a valer mucho más de lo que debería valer en yo os digo precio mínimo 10.000 dólares es lo que va a valer el pase en open city eso lo digo entonces básicamente ¿cómo podéis participar? gente pues van a anunciarlo en su gobierno en su página web lo que va a ser es seguirles en redes sociales y va a ser algo sencillo como signos aquí pon tu correo allá y ya está pues una forma de hacer que su twitter tenga 5 millones de seguidores eso lo van a hacer si es que la gente lo comprende porque sinceramente tú ves mil moneditas y dices bueno esta gente pues ya que es mil arena pues voy a la playa y me cojo más xd xd no pero es que es mucho más mucho dinero entonces que es mucha mucha mandanga pero bueno yo de verdad me llama mucho la atención en el juego sinceramente cuando empecé a grabar este vídeo no tenía 100% claro como herramienta puedo entrar yo también como usuario básico simplemente al menos testear 3 de esas oportunidades así que yo puedo hacer contenido de sandbox seguro me viene un poco caro tanto como comprarme una tierra hacer algo ahí como comprarme un pase alfa a no ser que me vuelva loquísimo pero ahí tenéis esta oportunidad la gente también la caja de malcaide aquí en la descripción tenéis el tweet y también en los siguientes días os voy a avisar de cómo participar en o hacemos un siguiente vídeo o lo hacemos juntos en mi twitch todo ese tipo de cosas hacemos un directo cada día a las 4 de la tarde hemos cambiado la tarde hora de español la gente pasad por ahí con esto acabamos el vídeo no quiero hacerlo mucho más largo porque no tiene sentido es una noticia y poco más sandbox de verdad es un juego espectacular así que recomiendo que le echéis un vistazo al igual que dejar el like por aquí suscribiros al canal de malcaide activa esa campanita para que os avise cuando subamos el siguiente vídeo y nos vemos en la próxima chao y y y y y ¡Gracias!